Desde la gerencia del SESCAM, el pasado lunes aseguraron que el centro seguiría abierto con la supresión de algunos servicios. Sin embargo, tanto la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública como desde el Colegio Oficial de Médicos aseguran que el director médico del Centro de Especialidades y Diagnóstico de Tarancón ya ha comunicado a los trabajadores que el centro cerrará. Sí que nos enteramos ayer que se cerraba el centro de especialidades y además dicho directamente por el director médico del hospital, pero no sabemos cuándo, no sabemos cuándo ni en relación con qué, pero sí parece ser que se cierra. Lo que sí confirman fuentes de los trabajadores y del propio SESCAM es que al igual que ocurre ya con las urgencias de la tarde, también las de la mañana pasarán a cubrirlas los médicos de familia que prestan consulta en atención primaria desde el día 1 de julio. Además, desaparece el urgenciólogo de atención especializada y el laboratorio seco de urgencias que prestaba servicio las 24 horas del día. Desde el Colegio Oficial de Médicos, al igual que asociaciones y sindicatos sanitarios, lo que sí aseguran es que existe una falta de comunicación por parte del SESCAM. La falta de comunicación al respecto, es decir, quien mejor sabe los problemas que pueda haber son los que están trabajando en ese sitio, entonces a lo mejor con una mayor comunicación podría haber sido, todo podría haber sido un poquitín menos duro, la cuestión es que la gente está muy preocupada. Así lo ha asegurado este miércoles el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, durante la presentación de una nueva revista sanitaria, una revista, por tu salud, que publica el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales Médicos de Castilla-La Mancha, escrita por médicos y para ciudadanos. En el acto de presentación, Carlos Molina también ha mostrado su preocupación por el cierre de alrededor de 100 camas en el Hospital Virgen de la Luz para los meses de verano. Que cierren camas en un hospital como el de Cuenca, que es una provincia de migrantes, que tenemos que, generalmente en verano, esos migrantes vuelven a sus pueblos, y que nosotros notamos que la actividad, sobre todo en servicio de urgencia y en otros sitios, es mucho mayor, obviamente esto nos trae un problema.